Es un tema en el que tenemos que practicar todas las fuerzas políticas, tenemos que buscar un acuerdo sobre este tema, pero no estamos obligados y no tenemos un plazo para poderlo hacer. Yo creo que hay temas ahorita mucho más importantes para la ciudadanía, no es porque este tema para un sector no lo sea, pero lo vuelvo a decir, no hay nada en la Corte que nos obligue a nosotros a legislar sobre la materia y eso lo pueden checar en todos los estados. ¿Habría alguna manera de que el Congreso sea obligado?